Entramos al MT-Mone e inmediatamente iniciamos con los combates, así que aproveche para hacer 3 combates más. ¡Gracias por ver el video! Después de los combates exploramos un poco y encontramos algunos objetos interesantes, entre ellos un tricandy, una cuerda huida, dos repelentes, una poción, y 5 pociones más en esta roca. Bajamos escaleras y debido a este recluta del Teanro que decidí continuar con los combates. ¡Gracias! Luego seguimos explorando y encontramos una parte de estrella. Un antiparálisis, una piedra lunar, otra parte de estrella, la MT semilladora, la MT ladrón, y un éter. Y seguimos luchando contra el Teanroquet, y también contra el chico del fósil. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos explorando un poco y encontramos un revivir. Otra piedra lunar. Tome, en mi caso, el fósil Helix. Y por último un antídoto. Finalmente comenzamos con las capturas. Aquí en la cueva aparecen paras. Wismur. No sepas. Sanshreu. Ekans. Geodude. Subat. Clefa. Y Roggenrola. Esos fueron los que yo capturé, aunque probablemente hayan más como por ejemplo. Onix. Después me di cuenta de esta forma en la pared, y al parecer es para hacer un túnel. O eso creo. Y por fin, salimos de la cueva a la ruta 4. Primero. Primero.